Bueno, ahí ya estamos terminando de entrar en calor, ahora vamos a hacer un poquito de aproximaciones para hablar de los combos de hoy. Otro entrenamiento más documentado para que vean cómo entreno, para compartirles la mentalidad que estoy forjando, que estoy ganando, que estoy transmitiendo a mis alumnos, para darles algunos tips y recomendaciones dentro del entrenamiento. Y acá estamos, siempre haciendo contenido para ustedes, siempre sumando, le debías aportar al mundo. Ey, si no estás aportando al mundo, ¿qué carajo estás haciendo? Primero tenés que trabajar en vos, primero tenés que evolucionar, primero tenés que mejorar tu físico, a través de tu físico mejorar tu mentalidad, mejorar tus hábitos, mejorarte como persona, mejorar tu capacidad de comunicar tu mensaje, de poder transferirle valor a otras personas. Y a partir de ahí, las personas se van a querer acercar a vos por el valor que tenés internamente. A mí mis alumnos se acercaron porque les demostré este valor, porque les empieza a hacer contenido. A través de una pantalla podés cambiar una vida. Es increíble lo que se puede hacer hoy en día. Y a todos dicen, no, la sociedad está perdida, la sociedad moderna está perdida. Sí, la gran parte. Pero la minoría hacemos esto, transferimos un mensaje de valor atrás de una pantalla. Usamos las redes sociales para crear y no para consumir, para dar un mensaje de valor, para cambiar una vida, para aportar, para dar conocimientos. Al fin y al cabo, cuando yo hablo a la cámara, no solamente les estoy hablando a ustedes, no solamente les estoy hablando a vos que estás ahora escuchando esto, sino que le hablo a mi versión pasada, a la cual les daría un consejo. Y les hubiera gustado mucho, les hubiera encantado saber lo que sea hoy en día. Y al fin y al cabo, yo los guío a ustedes y guío a mi versión pasada. Porque ustedes ahora están donde yo estaba antes. Y la idea es poder acompañarlos. No solamente en lo que es entrenamiento, sino en todo. Hábitos, mentalidad, desarrollo personal, elevar el nivel de conciencia. Al fin y al cabo, convertirte en tu mejor versión es conectar con ella en el presente, pero con acciones. Y acá estamos haciendo acciones. Poniendo el trabajo, como se debe. Porque si no trabajás, ¿para qué estás vivo? No tiene ningún sentido. La gente cree que se le dio la oportunidad de estar vivo entre trillones solamente para poder gozar y distraerse en la vida. No, viniste a este mundo a hacer un cambio. Viniste a este mundo a ser el ejemplo. A darle la mejor vida a tus cercanos y a tus seres queridos. Primero a darte la mejor vida a vos. Empezar a trabajar y a mover el culo por eso. Así se arranca este video. Así es como haces algo, es como haces todo. Acá lo doy todo. Siempre lo doy todo. Porque si no lo das todo, es porque en las pequeñas cosas estás fallando. Y no vas a estar preparado para las grandes. Siempre lo digo. Y acá cambiamos esa mentalidad. Así que espero que disfruten el video. Voy a estar preparando lo que es mi entrenamiento. Lo que es la mentalidad. Ustedes puedan aprender de eso. Incorporarlo. Y pasar al siguiente nivel. ¡Let's go! Bueno, ahí estamos haciendo unos básicos para terminar de entrar en calor. De bombear viendo la musculatura esquelética. Y ya arrancamos con todo. Así que ahora quiero darle a las aproximaciones. Para que sepan que yo siempre entro mucho en calor. Siempre trato de bombear muy bien. Le asegurarme que la musculatura esté bien activada. Para evitar lesiones. Y sobre todo para aumentar el rendimiento. Y ahora que estamos en invierno. Que está fresco. Nos gusta darle bien a ese bombeo. Para sentirme al 100%. Y poder rendir bien en todo lo demás. Y bueno, obviamente. La entrada en calor es fundamental. Siempre para activar la musculatura. Pero también para irte concentrado. En concentrándote y enfocándote en lo que tienes que hacer. Y también para yo saber bien cómo está el cuerpo. Y cómo vas a rendir hoy. Eso es lo más importante. Así que seguimos. ¡Gracias! Al final, el principal propósito de tener buenos hábitos. De cambiar tu estilo de vida. De ponerte incómodo. De hacer tu día un poco más difícil de lo que normalmente es. Y dar cada vez un poco más de lo que diste ayer. Es formar carácter. El carácter es la personalidad que te da fortaleza. Para afrontar cualquier cosa en la vida. Y para elevarte un nivel de conciencia. Y darte cuenta de que hay cosas que sirven. Que suman. Y hay cosas que no. Y aprender a decirle que no a las cosas que no suman. El problema que tienen las personas es que no tienen confianza. Tienen falta de confianza y autoestima. Y eso hace que simplemente quieran buscar la validación en cosas externas. En algo material o en otras personas. Si vos siempre estás buscando que te aprueben tus compañeritos. Que solamente te invitan a perder cada fin de semana. A distraerte en vicios. A ser cada vez más débil. Si buscas esa validación. Tal vez dentro tuyo tu conciencia te dice que no tenés que estar ahí. Y que estás para mucho más que eso. Pero tu mente. Tu ego. Que es débil. Que quiere mantenerte siempre en la comodidad. Que quiere siempre mantenerte un conformista. Que siempre quiere la aprobación de los demás. Porque no podés conseguir tu propia validación propia. Porque no te la mereces justamente porque tus acciones son una mierda. Vas a recaer en eso. Vas a recaer en que busques encajar en un círculo. Que lo único que va a hacer es hacerte perder cada vez más. Acá lo importante es que vos te enfoques en tu propio crecimiento. Desarrollo personal. Desarrollar tu personaje. ¿Me entendés? Desarrollarte a vos mismo. Y eso va a hacer que después vos atraigas cosas mejores y personas mejores. Pero si uno no tenés el carácter y la suficiente autoconfianza de que te chupo en un huevo la opinión del otro. Cuando sabés que vos estás actuando en base a mejorar, a quererte, a amarte, a sumar, a tener un mejor estilo de vida. Sobre todo a conseguir metas altas. Nunca vas a poder lograrlo. Porque siempre estás esperando que el otro te dé su validación. Y estás dándole la importancia a la opinión de una persona. Que tal vez no está haciendo lo mismo que vos. Y que no tiene el mismo enfoque que vos. O es un nivel de conciencia más bajo. Y no hay que rechazarlo, hay que aceptarlo, hay que entender que está ahí. Pero tampoco sumarte a ese grupo de perdedores. Y entender que la soledad en un principio va a ser muy necesaria para que vos trabajes y te enfoques en vos mismo. Y eso va a desarrollarte mucho más y vas a traer todo lo otro que está mucho mejor. ¿Se entiende? Nunca esperes tener las cosas que pocos tienen haciendo lo que todos hacen. Acordate de esta frase. Nunca esperes tener lo que pocos tienen haciendo lo que pocos hacen. Es muy fácil entenderlo. Si vos querés cosas realmente buenas en la vida, que sean dignas, que sean merecedoras de tener, tenés que trabajar. Tenés que romperte el culo. No van a venir solas y nadie te lo va a traer. Es así. Si vos querés mejorar tu nivel en calistenia, tenés que romperte el culo. Es así. Al principio va a ser un poco más fácil porque el cuerpo se empieza a adaptar. ¿Sí? Y empezás a evolucionar mucho más rápido. Cuando ya es un nivel más elite, más avanzado, cuesta un montón. Y tenés que romperte el culo, literalmente. O usted se piensa que yo tengo todos los días motivación para levantarme a las 5 de la mañana y ir a entrenar. O para hacer dos turnos por día. O para constantemente aportar valor en la cámara. Hay días que no tengo ganas. Hasta incluso no tengo ganas a veces de ir a dar la clase. Pero sin embargo me enfoco en el beneficio que saco de eso. Y el beneficio no es nada más que saber que estoy cambiando la vida de otra persona. Y saber que estoy obteniendo más crecimiento. Para aumentar mi valor. Y darle más valor a las personas que confían en mí. Confían en mis conocimientos. Confían en mi sabiduría, en mi experiencia. Y ayudarles. Al fin y al cabo no es la acción en sí misma sino la consecuencia de la acción. Por lo tanto, pensá en qué vas a sacar de cada acción. No en la acción en sí misma. ¿No tenés ganas de hacer algo? Bueno, entonces no esperes tener resultados. Es muy fácil. El problema es que vivimos en una sociedad que te dicen que vos tenés que siempre estar motivado. O tener buena actitud para hacer las cosas. Y hay ideas que no vas a tener ganas. Hay ideas que no va a surgir esa inspiración dentro tuyo. Pero tenés que hacerlo igual. Eso se llama disciplina. No te tiene que importar tus sentimientos o tus emociones. Tienes que importarte las acciones. Y cómo te sentís después de eso. Porque todos sabemos que después de actuar sin importar cómo te sentías. Por más que no tenías ganas, no tenías motivación. Te vas a sentir mucho mejor. Y sobre todo, mejora tu capacidad adaptativa. Y después tu cuerpo ya solamente te lo pide solo. O sea, yo no puedo estar quieto. No puedo estar ni un segundo relajándome. Soy de esas personas que no puede quedarse quieta. Y me dicen, uy, pero qué mal. Eso está mal. No, no está mal. Porque a mí me hace bien. Porque cuando voy y muevo el orto y mejoro y ayudo a otras personas, me siento bien. Y si no hago nada, me siento mal. Lo que pasa es que tu estándar es mucho más bajo que el mío. Por eso preferís hacer las cosas para después descansar. Yo prefiero hacer las cosas para después hacer más cosas y más cosas. Y no paro un segundo. Y descanso cuando me voy a dormir. Y hay días que no tengo ganas de hacerlo, pero lo hago igual. ¿Por qué? Porque mi estándar es de ese nivel. Si yo no hago ciertas cosas en mi día, si yo no me voy a dormir sabiendo que lo di todo y cumplí con todo lo que me propuse, mi conciencia me dice que no fue un día aprovechado al máximo. Hasta incluso haciendo cosas. Pero porque cada vez trato de subir la vara, trato de subir el escalón, cada vez trato de poner más incómodo y de tener más presión. La presión es buena. Va a hacer que vos mejores. La presión va a hacer que vos entres en un estado donde sientas y sabés que tenés que darlo todo para poder mejorar. Y eso marca la diferencia. ¿Querés realmente tener buenos resultados en la vida? Tenés que ganártelo. Y si no, bueno, conformate con lo poco. Conformate con una vida mediocre. Y está bien, no está mal. Es tu decisión al fin y al cabo. Yo solamente doy mi mensaje y mi perspectiva. Vos tal vez tenés otra y está perfecto. Yo no te digo, así tenés que vivir, así tenés que hacer las cosas. Así es como las hago yo y es lo que a mí me da resultados. Por eso te lo demuestro. Y si vos querés incorporarlo, también seguramente te va a dar resultados. Al fin y al cabo solamente estoy mostrando lo que yo hago. No te estoy diciendo que vos lo hagas. Si vos lo querés implementar, probalo. Pero tampoco hagas un prejuicio. No critiques antes de haber probado algo. Muchas personas me criticaban, ay, ¿por qué te levantas a las 5 de la mañana? No hace falta. Y tampoco hace falta levantarse tarde y no aprovechar el día, que es un regalo que te da el universo para que puedas experimentarle y hacerte mucho mejor. Entonces, si vos no probaste un hábito, si vos no sabés cómo puede cambiar tu sistema neurológico, cómo puede cambiar tu cuerpo, cómo puede cambiar tu mentalidad, ¿para qué carajo hablas de ese hábito? Cerrá el orto y movete, probalo y después me decís. Y si no lo pudiste mantener durante 3 meses, tampoco podés hablar. La gente siempre habla de su carencia. Le falta dinero, habla de dinero. Le falta el físico, implica el físico de otras personas. Le falta confianza y trata de rebajar a los demás que sí la tienen. Siempre todos hablan de su escasez. Entonces, cerrá el orto, trata de tener resultados y ahí vas a poder hablar sobre algo y saber si sirve o no. Bueno, hasta ahí los combos de hoy. La verdad que estoy bastante fatigado, no rindo como yo quería rendir. Pero es así. Al fin y al cabo les muestro la verdad, les muestro cómo es. Y cuando sos un atleta de alto rendimiento, las cosas no son color de rosas. Las cosas cuestan. Hay días que no vas a rendir al máximo. Hay días que te sentías cansado pero vas a entrenar y fue el mejor de entrenamiento. Hay días que estás cansado, vas y estás cansado. O sea, es así. Al fin y al cabo lo importante es que nada externo te afecte. Porque yo ahora podría decir, uy, no rindo como quiero. Y me iría a mi casa todo arrepentido de no haber entrenado, de no haber hecho como yo quería hacer las cosas. Pero eso es un error. Porque eso es tener expectativas. Las expectativas traen malos resultados. ¿Por qué? Porque vos estás esperando que todo salga tal cual como vos querés. Y hay veces que no va a suceder así. Lo importante es que vos desarrolles la capacidad de reaccionar a esos eventos externos y poder modificarlo a tu favor. Hoy no me siento bien para rendir pero lo muestro igual. Para que vean que así son las cosas. Que así va a pasar y la mayoría de los días van a ser así. Sin embargo, voy a hacer la rutina. Voy a seguir sumando un porciento más. Voy a seguir haciendo más fuerte. Y voy a saber que después de esto cumplí. Y seguramente mañana ya esté mejor. Y si no es así, seguiré avanzando y seguiré avanzando. Y acá en la calistenia lo importante es mantenerse firmes. Y de repente, de un día para otro sacarte las cosas. Pero no, no es que fue de un día para otro. Pero simplemente son todas las pequeñas victorias que fuiste acumulando cada día. Lo que hizo que vos puedas conseguir esos resultados de un día para otro. Entonces al fin y al cabo es cuestión de mantener la disciplina, la constancia y cumplir con lo que te toca. El entrenamiento, la rutina, la planificación. Estar ahí siempre presente para sumar un porciento más. Así que ahora simplemente voy a combinar un poco de lo que es un poco de palanca con reforzamiento para lo que es plancha. Solamente haga unas negativas de plancha con aguante isométrico. En full, en estrade, depende de cómo me sienta. Seguramente en estrade para mantener una buena técnica de acumular más volumen y tiempo de pretensión. Nunca le tengan miedo de usar las progresiones que están ahí para ayudarlos. Yo incluso que tengo mi nivel y que saben que puedo hacer 10 veces más lo que estoy haciendo ahora. Voy a usar estrade, ¿me entendés? Uso las progresiones. Porque estoy fatigado y porque lo necesito. Porque al fin y al cabo quiero estimular. Y si no puedo en full, lo haré con estrade. Yo no soy muy partidario de usar bandas elásticas. Uso mucho progresiones con mi peso corporal. Hoy no puedo tanto en la full o no sale con buena postura. Uso estrade, le acumulo más tiempo de tensión, me acumulo más estímulo. Y sirve igual, ¿se entiende? Así que bueno, ahora seguramente hagamos unas negativas de estrade. Con aguante de 2 a 3 segundos. Subo de nuevo a vertical. Seguramente con press de tuck. Bajo no a estrade y así hasta el fallo. Hasta acumular más cantidad de segundos. Y lo combino con 10 fricciones en vertical. Y eso seguramente haré 4 series. Así que vamos. Los días que estoy así bastante fatigado. Y me cuesta aguantar la plancha, hacer fuerzas de movimiento y demás. Simplemente combino un reforzamiento. Trabajo algo específico. Como por ejemplo las palancas. Las negativas. Que son las que más te dan fuerza para positivas. Lo combino con algo de trabajo isométrico. Y con algo de reforzamiento de la musculatura involucrada. Siempre que estoy fatigado. Aprovecho a meterle los reforzamientos. Aprovecho a meter básicos específicos. Como flexiones en vertical. Flexiones en tuck de plancha. 90 degree push up. Formos con hollow. Seudo push up. Al fin y al cabo es cuestión de que yo siga sumando. Que siga ganando fuerza. Y que el estímulo se mantenga constante. Hoy me tocaba palancas. Preses de plancha. Pero como ven estoy fatigado. Uso prioriciones. Lo combino con básicos específicos. Sigo sumando. Hago 4 o 6 de esto. Al final primero la bajo en full. Porque me siento bastante bien. Por lo menos para bajarla en full. Tal vez no con la mejor postura. Pero ese estímulo igual. Sirve. Suma. Estoy ganando. Y eso es lo importante. Que esté siempre ganando. Y que a pesar de tener. Expectativas. Y no cumplirlas. Seguir cumpliendo. ¿Sí? Acordate. No es tanto. La importancia. De las cosas. Como se dan. Sino como reaccionas ante ellas. Para que siga manteniéndose a tu favor. Que sigas evolucionando. Así que vamos con las otras 3 series. Al fin y al cabo lo que yo busco es sentirme bien. Todo el tiempo. Sentirme bien. Y vos nunca te vas a sentir bien. Si no mantenés tu vibración alta. Y niveles de energía altos. ¿Cómo podés sentirte mejor? Entrenando. Comiendo bien. Ayudando a los demás. Aprendiendo. Evolucionando. Adquiriendo habilidades. Tomando acciones por mejorar. Así te sentís bien. Cada vez que vos elegís. Actuar. En base a la comodidad. Y al conformismo. En base a simplemente ahorrar tu energía. En base a no aprovechar tu máximo potencial. Te vas a sentir cada vez peor. Si tomes mal te sentís peor. Si tenés vício te sentís peor. Si no vas a entrenar te sentís peor. Al fin y al cabo es cuestión de entender. Que hay que buscar esa paz interior. ¿Dónde radica la paz interior? En saber que estás mezclando como persona. Porque es tu propósito como ser humano. Es mi propósito. Cada vez vos tenés otro propósito. Pero el mío. Es ser mi mejor versión. Y conectar con esa mejor versión en cada momento presente. Jamás vas a poder ser tu mejor versión en el futuro. O lo fuiste en un pasado. Lo sos ahora. ¿Y cómo podés ser ahora tu mejor versión? Tomando las acciones. Actuando como haría tu mejor versión. Decime. ¿Qué decisiones tomaría esa versión tuya que admirás y respetás? Que es digna de respetarse y de admiración. ¿Qué decisiones tomarías? Hacete la pregunta. Cuando venga un problema. Una adversidad. O vos creas que es un problema. Porque el ser humano siempre agranda los problemas. Al fin y al cabo no tiene nada que ver en comparación con lo que se puede lograr resolver. Pregúntate. ¿Qué haría mi mejor versión? Date un tiempo. Respira. Y escucha tu conciencia. Que la respuesta está ahí adentro. Al fin y al cabo cuando un alumno me pregunta. Che, ¿y qué debo hacer acá? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Digo. Poné el esfuerzo. Dalo todo. Y ahí vas a escuchar tu verdadera voz interior. Lo que pasa es que la mente. El ego. Hace mucho ruido en la cabeza. Y confunde. Y vos ves confundido. Porque estás creyendo que sos tus pensamientos. Y vos no sos tus pensamientos. El cerebro está hecho para pensar. Tanto de forma positiva como negativa. Pero siempre va a querer ahorrar energía. Entonces el principal foco de pensamiento va a ser negativo para que vos no actúes y ahorres energía. Si vos te identificás con ese ego. Si vos te identificás con esos límites. Con ese pensamiento limitante. Porque claramente te vas a definir como una persona que no es capaz de hacer las cosas. Y tus acciones van a estar reflejadas en base a ese pensamiento de quién sos. Y de quién querés que sos vos. Y de lo que sos capaz de hacer. En cambio, si vos tomás acción. Sin importar los pensamientos que tengas incorporado en tu mente, su concepto y tus creencias. Vas a cambiarlas. Porque tus acciones te empiezan a demostrar que ahora estás haciendo otras cosas. Y que sos capaz de hacer algo diferente a lo que venías haciendo. Por más que sea incómodo. Por más que cueste. Por más que sea difícil. Lo estás haciendo. Te estás demostrando que ahora sos capaz de proponerte algo. Y cumplirlo. Ese es el objetivo. Y es cuando cambias la definición de quién sos. Y es cuando cambia la capacidad que tenés como ser humano. Y tu perspectiva de la vida. Que te va a permitir aprovechar cada momento al máximo. Para conectar con esa versión que está dentro tuyo. Es así. Siempre que vos quieras impulsarte en la vida. Tomá acción. Escuchá dentro tuyo la respuesta que está ahí adentro. Porque la conciencia la tiene todo el mundo. Solamente que hay que aprender a escucharla. Y aprender a ignorar la voz limitante de nuestro ego. Bueno ahora vamos con negativa. Bajo a full. Aguanto el fallo. Y ahí regresiones hasta 2k advance. Fugio el fallo. Estreo al fallo. 2k advance al fallo. De ahí voy a L. Subo. Meto 5 presiones en vertical. Y bueno después veré en base a cómo me vayas sintiendo. Pero por ahora la serie principal. Es así para ganar más segundos de plancha. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno hasta ahí metí 3 series de esto. Ahora voy a hacer un remate. Seguramente metan algunos preses de vertical. Combinado con flexiones en vertical. Y ya con eso terminamos la rutina de hoy. Mirar algo de contenido para compartirles rutinas y demás en Instagram. Que bueno si no me seguís. Acá abajo voy a dejar en la descripción. Para que pueda ver todo el contenido de ahí también. Documento mi día a día. Y a seguir mejorando. Y también si estás interesado. Mejora mucho más lo que son tus entrenamientos de calistenia. Lo que es formarte como instructor de calistenia. Yo ya tengo que distribuir mi curso. Donde vas a poder aprender. De un nivel de 0, 0, 0. Literalmente inicial. A un nivel profesional. Todo lo que tiene que ver con la calistenia. A cómo hacer los básicos. La dominada, los fondos, las flexiones. Cómo utilizar la metodología de entrenamiento. Para entrenar correctamente la fuerza. La hipertrofia. La resistencia. La flexibilidad. Cómo se complementan entre sí. Teoría de entrenamiento. Tipos de contracción musculares. Cómo utilizarlas a tu favor. Las proyecciones de todos los básicos. Y a partir de ahí el curso sigue con todo lo que es. Verticales. Vertical a un brazo. Cómo conseguir la vertical. Cómo conseguir la vertical a un brazo. Ejercicios complementarios. Después tienes todo lo que es flexiones en vertical. Subida vertical. Plancha. Todo lo que es press, push up. Que hizo metría a la plancha. Progresiones. Técnica. Lo mismo front lever. Lo mismo back lever. Literalmente tenés de todo. Además tenés también una clase de nutrición completa. Una clase de cómo crear tu marca personal. Y crear contenido en redes sociales. Así como estoy haciendo yo ahora. Para poder aportar valor. Y formar tu propia comunidad. Que después sea tus futuros clientes y alumnos. Literalmente también tenés una clase. De cómo dar una clase de calistenia presencial. Que está grabada. Cómo yo doy la clase a mis alumnos. Presencialmente. Cómo formar tu propio coaching online. Seriamente. Toda una formación completa. Para que seas experto en calistenia. Ayúdes a otras personas. Utiliza redes sociales como una herramienta. Para poder ayudar a esas personas. Y para que vos puedas llevar tus entrenamientos. Hasta el siguiente nivel. Y conseguir mucho más resultados. Si te interesa adquirirlo. Puedes entrar. Desde el perfil de mi Instagram. Vas acá abajo a la descripción. Entrás al perfil. Ahí está el link. Abajo en mi perfil. Y vas a poder acceder al curso instructor. Está súper pero súper accesible. Por precio de lanzamiento. Lo lancé literalmente ayer. Así que anda. Que te va a ayudar un montón. En cualquier duda que tengas sobre el curso. Claramente me podés preguntar. Claramente te puedo asesorar con eso. Y bueno. Seguir creciendo juntos. Así que ahora hacemos este remate. Y estamos terminando ya lo que es entrenamiento de hoy. Vamos con todo. S.I. Death Row Outlaw Riders Untouchable Marble Pistol Packers Well-known fellas Label for drugs Selling merciless jackass Forever Buzz Roll with thugs and dogs Come install it in all rounds Then escape in the fog Who wanna see me solo Catch McAvelly while he's sleeping My mini 14 Murdering niggas while they creeping Ducker you ass out Drink till you pass out And get it dry Drum driving in my glass house Niggas is under me They bitches come to me They hurt the stories Well, here's the routine of today Que si las utilizas sabiamente Van a darte muchos resultados Y por eso también te invito A que puedas hacer el curso de instructor en Calistina Que ahí está todo ese conocimiento O bien si tendrás solamente lo que es plancha El curso de plancha Que ese mismo curso de plancha Está dentro del curso de instructor Ya sabes En la página web Ahí tienes todo el acceso A los cursos A los conocimientos O bien si querés Un poco más uno a uno Un seguimiento más personalizado Como hacer un coaching online También hablás No hay problema Con planificación personalizada Seguimiento durante todo un mes Desarrollo personal Nutrición Todo lo que te va a ayudar a vos A pasar al siguiente nivel En tus entrenamientos Y en la vida misma Así que espero que les haya gustado Todo este contenido Otro entrenamiento más Voy a empezar a hacer El video más seguido Acá para YouTube Sobre mis entrenamientos Para que vean como yo entreno Y seguramente ahora después Edite todo Tengo que grabar más contenido Para Instagram Como les dije Y a la tarde Tengo que grabar Gracias presenciales Y obviamente Tengo que seguir Con mis amigos online Comunicándome Viendo las rutinas Haciendo un check de todo Y siempre así Sumando Siempre ganando Acuérdense Que acá lo importante Es que ustedes sumen Una victoria Sumen esa victoria Y van por otra Y van por otra No importa lo que hiciste ayer No importa lo que vas a hacer mañana No importa lo que vas a hacer ahora Porque la vida es este instante No hay ningún futuro Eso es una ilusión mental Y el pasado ya sucedió No la vas a poder cambiar Y no tiene por qué afectarte Solamente son experiencias Que te permiten Hoy tener más sabiduría Para poder actuar de mejor manera Y eso te va a impulsar en la vida Así que nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!